Resumen de almas grises no sé realmente bien por dónde comenzar. Es verdaderamente difícil. Todo este tiempo he ido, que las expresiones no harán volver jamás, y también los rostros, las sonrisas, las lesiones y pero aún así debo intentar decirlo. Decir lo que me roe el corazón ya hace 20 años. Era diciembre de 1917. En un pequeño pueblo del norte de Francia, el cuerpo muerto de una hermosa niña hace aparición flotando en el canal. A la escena del delito acuden, acompañados por el incesante tronar de los cañones y el arce olor a pólvora de un frente que se desgarra a pocos kilómetros, un policía, un juez instructor y un militar. En este planeta provinciano, el asesino de Bell suscita incontables supones, despierta viejos rencores y sacude un orden recurrente que se tambalea. Todos los indicios señalan al fiscal Destinat, un rico aristócrata ya ha jubilado, pero el juez designará como causantes a dos desertores apresados en las cercanías del lugar del delito. No obstante, la crónica de los hechos, redactada por el policía 20 años después del hecho, invita al lector a abarcar una situación inesperada. En su inexorable relato, donde la emoción hace aparición contenida por el pudor del narrador, nadie es inocente, y los causantes, de una manera u otra, son también víctimas. El gris es el tono dominante, pero no el gris de la desaparición, ni el del duro clima invernal, no el de la cobardía, sino el gris en que se desenvuelve la condición urbana. La sepa de certezas absolutas, las sombras, los inconvenientes, en suma, el peso rotundo de la duda. Fue la lardonanda con el respetado premio Renaudot y elegida libro del año por los libreros franceses y la revista Liré, esta novela goza de una oscura y seductora hermosura que hace aparición tanto del clima enigmático que atraviesa la historia como de la profunda y sin corazón descripción de los individuos primordiales que la tienen dentro.